Para realizar estos dinos vamos a necesitar hilos semigruesos color verde, hilo fino para bordar los ojitos color negro, rojo para la boquita o negro también, vellón, aguja de coser, tijera y aguja de tejer número doble cero o la que utilices para el hilo semigrueso. Recuerda que también lo puedes realizar en hilo fino, te va a quedar mucho más chiquito. También vamos a utilizar hilo color verde más oscuro para hacer las puntas o picos que tiene en la espalda nuestro diño. Vamos a comenzar haciendo la primera vuelta en un anillo mágico, 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y cerramos la vuelta. Al terminar cada vuelta cerramos con un punto deslizado y hacemos una cadena para subir y comenzar la siguiente vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. La tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos. De la vuelta número 4 a la vuelta número 6 vamos a hacer 18 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer un aumento, un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Un punto bajo, 6 veces nos van a quedar en total 18 puntos bajos. Luego seguimos y hacemos un aumento, dos puntos bajos, un aumento. Un punto bajo, un punto podcord o punto bodoque de 5 puntos altos. Seguimos tejiendo sobre la vuelta anterior, un aumento. Dos puntos bajos, tres veces. En la vuelta número 8 vamos a hacer 14 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer dos puntos bajos, un aumento, tres veces y terminamos con un punto bajo. Aquí nos van a quedar en total 27 puntos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 20 puntos bajos, dos aumentos, cinco puntos bajos. Nos van a quedar en total 29 puntos. En la vuelta número 10 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto podcord o punto bodoque. Seguimos sobre la vuelta anterior y hacemos un punto bajo, una disminución. Dos puntos bajos, una disminución, un punto bajo, un punto podcord o punto bodoque. Recuerden que el punto podcord o punto bodoque son 5 puntos altos en el mismo punto y luego juntamos la última, el último punto alto con el primer punto alto. Continuamos por la vuelta número 9, continuamos tejiendo sobre la vuelta anterior, haciendo una disminución, dos puntos bajos, cuatro veces. En la vuelta número 11 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, siete veces. Y terminamos con un punto bajo. Terminamos con un punto bajo. En la vuelta número 12 vamos a hacer 7 disminuciones y un punto bajo. Antes de cerrar vamos a rellenar. Terminamos de rellenar y cerramos. Terminamos con un punto bajo. Dejamos hilo. Este hilo que dejamos vamos a pasarlo por la hebra de adelante de cada punto de la última vuelta. Terminamos con un punto bajo. Tiramos para que nos quede cerrado. Hacemos un nudo. Y escondemos el hilo. Vamos a hacer las puntas que tiene en la parte de atrás este diño, vamos a hacer con verde oscuro, vamos a unir con un punto deslizado, contamos 1, 2, en la segunda vuelta por la parte de adelante. Y hacemos un punto deslizado para unir, luego de hacer el punto deslizado para unir, vamos a hacer 2 cadenas, un medio punto alto donde hicimos el mismo punto deslizado. Saltamos, saltamos 2 rondas y donde está el anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado. Subimos 2 cadenas, volvemos a hacer un medio punto alto. Saltamos 2 vueltas, subimos 2 cadenas, hacemos un medio punto alto, siempre en el mismo punto que hicimos el punto deslizado sobre el 4, para que vean más cerca. Saltamos 2 vueltas, hacemos un punto deslizado, 2 cadenas, un medio punto alto donde hicimos el punto deslizado. Saltamos 2 cadenas, saltamos 2 vueltas, 1 punto deslizado, 1 punto deslizado, 2 cadenas, un medio punto alto, saltamos 2 vueltas y hacemos un punto deslizado. Saltamos 2 cadenas, cruzada, 1 punto deslizado, 2 cadenas, un medio punto deslizado, 2 cadenas, un medio punto deslizado, 1 punto deslizado. Cuando terminamos hacemos un nudo y cortamos estos hilitos excedentes los vamos a llevar hacia dentro del tejido. Ahora vamos a bordar los ojitos Los ojitos van en la ronda 5 Después que le bordamos los ojitos Vamos a bordar los cachetitos Cortamos Hacemos nudo Y escondemos el lino Y así nos queda terminado nuestro lino Recuerda que lo puedes hacer del color que quieras En hilo fino Nos va a quedar más chiquitito Y lo puedes colocar en un cosito para celular Así que Si te gustó el tutorial Dale like No te olvides de suscribirte Si aún no estás suscripto Activar la campanita para estar atento a todos mis tutoriales Y de paso ayudas a crecer en mi canal Con un petit crochet Así somos muchos más Y nos vemos en próximos tutoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!